Jason Bukovic ha sido bautizado en Estados Unidos como el vengador de Alaska. ¿Por qué? Bueno, después de conocer de primera mano lo que son los abusos a menores, Bukovic se dedicó a cazar a algunos de los pedófilos más conocidos de Alaska para hacerle justicia a sus víctimas. Y son muchos, en Estados Unidos, los que apoyan su causa. ¿Creen que no es justo que sea castigado por ella? Hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos precisamente su caso. Jason Bukovic, el cazador de depredadores. Terrores Nocturnos, con Emma en trena y Silvia Ortiz. Jason Christian Bukovic nació el 25 de junio de 1975 en Alaska, Estados Unidos. Su madre, una mujer que lo tuvo estando soltera, lo crió en Anchorage, la ciudad más poblada del estado. Allí conocía a un hombre, Larry Lee Fulton, del que se enamoraría y con el que acabaría casándose. De esta forma, Jason pasó a convivir con Larry Fulton y también con su medio hermano mayor, Joel Fulton. De hecho, cuando Jason tenía tan solo cuatro años, Fulton lo adoptó legalmente como su hijo y se convirtió así oficialmente en su padre y su tutor legal. Todos ellos se convirtieron en una familia respetable, que asistía a los servicios religiosos y que tenía muy buena relación con los vecinos y con la comunidad. Los Fulton parecían haber formado una familia perfecta de las cenizas de dos familias rotas. Sin embargo, tras esta apariencia de hogar idílico, se escondía una oscura realidad. De puertas para adentro, la vida de Jason era un completo infierno. El niño recibía constantes insultos, humillaciones y golpes de su padre adoptivo. En una carta que presentaría muchos años después, ante un tribunal judicial, Bukovic escribió de su puño y letra alguna de las torturas a las que Fulton le sometía. Después de que se produjera esta adopción, Fulton me golpeaba con tablones de madera que había hecho a medida específicamente para infringir mi dolor. También me pegaba con cinturones y correas, sobre todo en la espalda donde aún tengo las marcas. Sufrí un maltrato reiterado por su parte. Sin embargo, el infierno por el que Jason tendría que pasar solo acababa de empezar. Ese niño de cuatro años comenzó a crecer. Pronto se convirtió en un preadolescente que vivía entre golpes y castigos. Una situación que no entendía. ¿Por qué su padre, el hombre que tenía que cuidarle, le hacía daño? ¿Era acaso él una mala persona? ¿Su vida tenía algún valor? Sin tener a nadie que le guiara, Jason se refugió muy pronto en la religión. Sus dos padres eran muy cristianos, tradicionales y conservadores. Le hacían ir a misa constantemente. Por eso, Jason sufrió un inmenso shock cuando Fulton comenzó a utilizar precisamente la religión para abusar físicamente de él. Mis dos padres eran sumamente cristianos y nos llevaban a todos los servicios de la iglesia disponibles. Vivíamos allí al menos dos o tres veces por semana. Se podrán imaginar el horror y la confusión que experimenté cuando el hombre que me adoptó, el que debía cuidar de mí, comenzó a utilizar las oraciones nocturnas para abusar de mí a altas horas de la noche. Muchas, muchas noches. Simplemente quería morir. En esta carta, Jason contó cómo, con la excusa de rezar una oración nocturna, Fulton entraba a altas horas de la noche en su habitación y le realizaba tocamientos cuando él apenas tenía nueve o diez años. Y como también Fulton le obligaba a tocarlo a él. Pero en este caso, dada la sensibilidad del contenido, os lo vamos a ahorrar. Simplemente imaginad lo que supone para un chico de nueve o de diez años sufrir este abuso por parte de su padre. Además, más tarde se enteró de que su hermano Joel también estaba siendo agredido por su padre. Esta situación siguió hasta que Jason tuvo catorce años. En 1989, Larry Lee Fulton fue acusado y después declarado culpable de abuso en segundo grado hacia un menor. Sin embargo, su único castigo fue una sentencia de tres años de cárcel que, además, sería suspendida poco después por el juez del Tribunal Superior, Carl Johnston. Es decir, Larry Fulton no tuvo que cumplir ni un solo día de cárcel. Nada. La única pena que le impuso el juez fue no poder acercarse nunca más a su víctima, cuyo nombre no ha sido revelado para proteger su intimidad. Este hombre, que ya había sido declarado culpable por abusar de un menor, fue libre de volver a casa junto a sus dos menores. No se le impuso ninguna pena ni se le quitó la custodia de los niños. Esto se quedaría marcado en la memoria de Jason para siempre, llegándole a causar un severo trauma. Ese niño se convertiría en un hombre que nunca creería en la justicia ni en el sistema judicial. Tras su condena, Larry Fulton obligó a su familia a que se mudaran a Oasía, una ciudad al sur de Alaska que cuenta con apenas 7.000 habitantes. Un lugar mucho más pequeño y mucho más aislado que su anterior hogar, donde consiguió recluir a su familia. Los abusos fueron más duros, más constantes y tenían aún menos testigos. Y Joel se escapó de casa ese mismo año. Jason lo haría poco después, con 16. Sin tener estudios, ni recursos, ni dinero, decidió mudarse él solo, sin ningún tipo de apoyo a Washington, la capital de Estados Unidos. Lo único que quería era alejarse de su agresor. Sin embargo, en la calle no le fue bien. Apenas tenía 16 años, no tenía identificación, ni casa, ni experiencia y no podía encontrar un trabajo. Nadie le contrataba en aquella situación. Así que poco después de llegar a Washington, empezó a robar para sobrevivir. Lo que puedo decirte de ese momento es que después de haber sido abusado física y psicológicamente por un depredador, mi vida cambió para siempre. Literalmente no le di ningún valor ni me preocupé por mi propia existencia. Me convertí en un ladrón y un mentiroso y tomé muchas malas decisiones a lo largo de mi vida. Pero eso encajaba muy bien con mi falta de autoestima. Sentía que no valía nada, que era poco más que basura. Los cimientos que mi padre plantó en mi juventud nunca desaparecieron. Jason empezó a robar las carteras de la gente. Sobre todo, aprovechaba para hacerlo en los gimnasios, donde la gente suele dejar su cartera desatendida mientras se entrena. Pero cinco meses después, la policía acabó por detenerle y meterle en la cárcel durante un tiempo acusado de hurto y de robo. Pero la cárcel no fue una condena para Jason. Allí comía tres veces al día, tenía un techo, terapia y un gimnasio bien surtido. El joven se empezó a convertir en un hombre alto, corpulento y musculoso. Cuando salió de la cárcel, sin embargo, volvió a pasar su vida en la calle y, de nuevo, volvió a robar para sobrevivir. En este momento, Jason sabía que podía pedir ayuda a los servicios sociales o a alguna organización benéfica. Pero sabía que si hacía eso, avisarían a sus padres. No quise buscar ayuda porque sabía que iban a enviarme de regreso a mi casa con mi familia. Aprovechando ese cuerpo musculoso que se había ido ganando. Aprovechó para buscarse la vida trabajando en la construcción, con trabajillos aquí y allá. Pero cuando no tenía para sobrevivir, para pagar comida y un techo, o cuando se quedaba sin empleo, volvía a robar. Para evitar ser detenido, escapaba de un estado a otro. Cuando le tenían demasiado fichado en un estado, había sumado varios antecedentes y veía que la policía estaba demasiado encima de él, se movía a otro. Y así sumó antecedentes penales en Washington, Oregón, Idaho, Montana y California. Hasta que finalmente, muchos años después, alrededor del 2008, regresó a Alaska. Allí, sin embargo, la policía dio con él. Ese mismo año, 2008, Jason fue llevado a juicio acusado de 18 cargos de agresión, robo y hurto. Y poco después, fue concienado en la cárcel de Anchorage, donde permaneció hasta 2016. Fue entonces cuando comenzó su caza. El 24 de junio de 2016, Jason Bukovic salió de la cárcel después de que su abogada pidiera la libertad bajo fianza. Sin embargo, lo hizo con serios problemas de salud mental. Los abusos de su padre, cuando aún era menor, le habían causado inseguridad y baja autoestima. Para él, su vida no valía nada. Así que no tenía nada que perder. Tampoco confiaba en que el sistema hiciese justicia. Así que, durante sus años de cárcel, había estado rumiando un plan para conseguir justicia por su propia mano. Así lo explicaría él mismo, tan solo unos días después. Pensé en mis horribles experiencias de cuando era niño y sentí el abrumador deseo de hacer algo. Decidí tomarme la justicia por mi cuenta e ir a por pederastas. El mismo día en el que Jason salió, consultó el Registro de Delincuentes Sexuales de Alaska. Para que os hagáis una idea, este registro es un sistema que tiene Estados Unidos y también algunos otros países anglosajones en el que se encuentran todas las personas que han cometido delitos sexuales en ese país. Es algo público y cualquiera puede buscar el nombre de una persona en concreto para ver si está adentro. Si lo encuentran, es que ha cometido algún delito sexual. También se puede buscar por la ubicación. Metes una dirección y te dará como resultado los delincuentes sexuales que hay cerca de ella. Es un sistema pensado para que los empresarios, los hospitales o las escuelas puedan revisar los antecedentes de los profesionales a los que contratan. O simplemente para que los vecinos sepan si hay alguien peligroso viviendo al lado de sus hijos. Pero Jason no lo utilizó para eso. Jason lo utilizó para empezar su caza. Entre los muchos nombres del registro, se fijó en el de un hombre que vivía no muy lejos de él, Charles Lemon Albee, de 69 años, condenado por agredir sexualmente a un menor en el año 2003. A las nueve y media de la mañana del 25 de junio, tan solo un día después de que saliera de la cárcel, Bukovic golpeó la puerta de Albin. El hombre le abrió sin saber lo que le esperaba. Al otro lado estaba Jason, con su imponente altura, una chupa de cuero negro y el pelo largo oculto bajo una gorra de béisbol. Utilizando la fuerza, Bukovic empujó a Albin dentro de la casa y tras varios golpes, le obligó a que se sentara en la cama. Allí le dio varias bofetadas y siguió dándole golpes. Mientras lo hacía, Jason le decía que si le estaba atacando, era porque él era un pederasta registrado. Que sabía lo que le había hecho a ese niño, porque él había pasado por lo mismo. Y que debía pagar por sus actos. Le confesó que él era el primero al que atacaba, pero también le aseguró que no sería el último. Por último, tras darle una paliza al B, decidió robar de su casa todo aquello que considerara de valor. No tanto porque necesitara el dinero, o al menos no esa vez, sino para castigarle. Jason sabía lo mucho que dolía no tener dinero en el bolsillo y creyó que robando a sus pertenencias. Le imponía algo así como una multa. Sin más, Jason se fue de su casa dejándolo golpeado, dolorido y lleno de moratones, pero vivo. Evidentemente, en cuanto Jason cruzó la puerta, Albin llamó a la policía para contarles exactamente lo que había pasado y para darles una descripción detallada de Jason. Les avisó además de que si no le paraban, su agresor atacaría más víctimas. Aunque a la policía le costaba ver a pedófilos y pederastas como tal. Dos días después, Jason Bukovic se dirigió a casa de su siguiente víctima, Andrés Barbosa. Un hombre de 26 años que en 2014 había sido condenado por tener en su poder imágenes y vídeos de niños menores de edad, muy, muy pequeños. De nuevo, os ahorraremos los detalles, pero creemos que podéis entender perfectamente a qué tipo de material nos referimos. Eran las cuatro de la mañana del 27 de junio cuando Jason llamó a la puerta de Barbosa al sur de Anchorage. Llevaba prácticamente lo mismo que en su anterior asalto. Ropa oscura, una chaqueta de cuero y una gorra de béisbol. Pero con una diferencia. Esta vez, en sus manos llevaba un martillo. Y teniendo en cuenta su tamaño, estaba claro que Jason sabía cómo utilizarlo para convertirlo en un arma mortal. Además, en esa ocasión, Jason contaba con un cómplice, una mujer que estaba dispuesta a ayudarlo. La puerta se abrió y al otro lado, Jason se encontró a un hombre de ascendencia hispana. Rechoncho, con la cara redonda, gafas y barba de unos tías. Tenía un aspecto inofensivo. Aún así, Jason le preguntó si él era Andrés Barbosa. Y cuando el hombre le dijo que sí, Vukovic no dudó en amenazarle con que le abriría la cabeza con el martillo si no entraba dentro de la casa. Y a Barbosa no le quedó más remedio que obedecer. Jason hizo que Barbosa se sentara en una silla. No hizo falta inmovilizarlo. Barbosa era muy consciente de que Jason le superaba en fuerza y en tamaño. Una vez allí, Jason le dijo que estaba allí para hacerle pagar por sus delitos. Que sabía lo que hacía con los vídeos que tenía de los niños. Y comenzó a golpearle en la cara con las manos a puñetazo limpio, mientras le decía que él haría justicia. Mientras tanto, la mujer, que era su cómplice, comenzó a grabar con el móvil y no perdió detalle de ello en ningún momento. Cuando tuvo registrada toda la paliza en vídeo, tanto ella como Jason llevaron a cabo la segunda parte de su plan. Robarle todo aquello que fuera de valor. Esta vez, incluso, se llevaron la camioneta de Barbosa. Su siguiente víctima sería Wesley Demarest, de 67 años, condenado en 2006 por intento de abuso a un menor. De nuevo, este hombre corrió la suerte de ser un depredador infantil y de vivir cerca de Jason. Era la una de la madrugada del 29 de junio, cuando un martillazo rompió el cristal de la ventana de la casa en la que vivía Demarest. Antes de que a Demarest le hubiera dado tiempo a llegar siquiera al salón de su casa, Jason ya estaba dentro e iba a por él con su atuendo habitual y su martillo en la mano. Debido al estado en el que Demarest quedaría finalmente, no recuerda mucho de aquella noche, pero esto fue lo que contó en el juicio. Me preguntó si pensaba que había pagado por mi crimen. Yo le dije sí, pero él respondió no, no pagaste lo suficiente. Me dijo yo soy el ángel vengador y he venido a impartir justicia. Parece que esta frase, soy un ángel vengador, se la repitió a sus tres víctimas mientras las golpeaba. Después de eso, siguiendo su modus operandi habitual, Jason le dijo a Demarest que se arrodillara y se tumbara en la cama. Cuando Demarest no obedeció, Jason comenzó a darle golpes y puñetazos, pero viendo que el hombre no cedía, acabó por golpearle la cabeza con un martillo. Después lo hizo una y otra vez mientras repetía que era un ángel vengador y que eso le pasaba por ser un depredador de niños. Al final, acabó dándole cinco martillazos en la cabeza, dejándole prácticamente sin vida y causándole lo que poco después se sabría que era una conmoción cerebral que le dejaría secuelas de por vida. De acuerdo a lo que Demarest contaría en el juicio, no recuerda exactamente qué ocurrió en ese momento. Debido a los golpes, acabó por quedarse completamente inconsciente y dice que lo único que sabe es que se despertó tirado en el suelo en medio de un charco de sangre después de que un vecino llamara al 911. Cuando me desperté tras la paliza solo llevaba mis calzoncillos. Estaban empapados en sangre, completamente empapados en sangre. Los médicos me subieron una camilla y me eran de allí. A día de hoy, con 71 años, sigo teniendo secuelas por la conmoción cerebral. Por ejemplo, me cuesta articular oraciones. A causa del ataque también perdí mi trabajo. Bukovic simplemente destrozó mi vida. Supongo que era lo que quería. Finalmente, para terminar su venganza, Jason le robó a Demarest todos los objetos de valor que pudo antes de abandonar la casa. Esa misma mañana, la policía encontró a Bukovic cerca, en su coche. Dentro tenía un martillo, varios objetos robados y un cuaderno repleto de nombres de depredadores sexuales de menores. Los nombres de Albi, Barbosa y Demarest estaban todos tachados. En tan solo cinco días había podido cazar a tres hombres. El juicio se celebró en Anchorage dos años después, en 2018. En él comparecieron abogados, fiscales, expertos en salud mental e incluso el hermano de Jason, Joel. Sin embargo, Joel Fulton para ese entonces había conseguido ir a la universidad, sacar un doctorado, llegar a ser el director de seguridad de una empresa de software, de análisis de datos en California e incluso formar una familia con la que aún vive. Lo único que Joel dijo sobre su hermano es que llevaban mucho tiempo sin hablar y que estaba convencido de que nunca mejoraría. Pero precisamente por eso, por esos problemas de salud mental de los que era preso, pidió al juez que tuviera piedad con su hermano. Sin duda, el momento más emotivo del juicio fue cuando se leyó el documento judicial, el que hemos estado citando a lo largo de todo este capítulo, que Jason escribió de su puño y letra para explicar los abusos que habría sufrido de niño, su vida en la calle y cuáles habían sido sus motivaciones para hacer lo que había hecho. Aún así, Bukovic se mostró tremendamente arrepentido. Empecé mi sentencia de cadena perpetua hace muchos, muchos años. Me la entregó un ignorante, odioso y pobre sustituto de mi padre. Cuando era un niño pequeño en mi casa, si un tipo tatuado hubiera abierto la puerta de una patada y hubiera golpeado al hombre que estaba abusando de mí, habría dicho «¡Sí, gracias a Dios!». Sin embargo, ahora me enfrento a perder la mayor parte del resto de mi vida debido a la decisión que tomé de atacar, arremeter contra personas como él. Pero a todos aquellos que han sufrido como yo, les quiero decir, amaos a vosotros y a los que os rodean porque es realmente la única forma de salir. Ahora me doy cuenta de que no tenía por qué agredir a estas personas o tomarme la justicia por mi cuenta. Debería haber buscado asesoramiento sobre salud mental antes de explotar. Estoy lejos de ser perfecto, soy un individuo imperfecto y defectuoso como todos los demás, pero he aprendido mucho y es importante para mí que, si hay otra persona que ha pasado por lo mismo, me escuche y evite acabar como yo, porque sinceramente es horrible. Así que, a las víctimas de abuso sexual que perdieron su infancia como yo, por favor no tiréis vuestro presente y su futuro cometiendo actos de violencia. No hay lugar para la justicia de los justicieros en una sociedad democrática. Aún así, quiero recalcar que creo que todos los niños deberían poder jugar en las calles y en los parques e ir a la iglesia sin la amenaza de que haya pedófilos rondando a su alrededor. Puede que mi corazón se haya roto hace mucho tiempo, pero apoyo con todo mi ser, apoyo a cada niño en la búsqueda de sus sueños. Pese a estas palabras y a que Bukovic recibió mucho apoyo en los medios de comunicación, el juez que le llevó el caso alegó que el registro de delincuentes sexuales no estaba hecho para que los ciudadanos se tomaran la justicia por su mano, ni para que obtuvieran venganza, sino para que los ciudadanos se sintieran más seguros. Estados Unidos no necesita vigilantes, dijo literalmente. Además, aseguró que una agresión siempre sería una agresión se cometiera contra cualquier persona, incluso aunque esta persona fuera un depredador sexual. Por todo ello, Bukovic fue condenado a más de 20 años de prisión. Irónico que tanto su padre como los hombres a los que había agredido hubieran sido sentenciados a penas de cárcel mucho menores que la suya, si es que hubieran pagado algún año de cárcel. A día de hoy, Jason tiene 49 años y sigue cumpliendo con su pena de cárcel en la prisión de Anchorage. Pero desde que se dictó sentencia, su mediohermana, Angelina Lozano, ha encabezado una campaña para pedir su liberación. En su cuenta de TikTok tiene millones de visualizaciones y ya ha recaudado más de 30.000 firmas y casi 20.000 dólares para sacar a su hermano de la cárcel. Cuando la preguntan por qué no respeta la decisión de la justicia, ella siempre responde con otra pregunta. ¿Dónde estaba la justicia cuando Jason la necesitaba? Y esto es todo por el capítulo de hoy. Pero si queréis saber más sobre personas que tomaron la justicia por su propia mano, en el capítulo extra de esta semana que tendréis disponible este jueves en nuestro Evox, Patreon y Spotify, os contamos el caso de Marianne Bachmeyer, una madre que se tomó la justicia por su propia mano y en el juicio del agresor y asesino de su hija. Sacó una pistola de su gabardina. Esto os lo contamos en el extra. Pero ya sabéis que si queréis una ración diaria de misterio, de crímenes y de casos paranormales, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en nuestro Instagram, Threads y TikTok, terrores barra baja TRN en Twitter y en Twitch y terrores nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!